Te entregué todo mi amor Porque te amaba de verdad No imaginé que tú mentías Diciendo que me amabas Porque los sueños se hacen realidad Nacimos para llegar al éxito Ten y chanta Y su bonita historia La historia que te enamora Te entregué todo mi amor Porque te amaba de verdad No imaginé que tú mentías Diciendo que me amabas Te entregué todo mi amor Porque te amaba de verdad No imaginé que tú mentías Diciendo que me amabas Te engaño me lastimó Por culpa de tu traición Nunca pensaste en mi cariño Te fuiste con otro amor Te engaño me lastimó Por culpa de tu traición Nunca pensaste en mi cariño Te fuiste con otro amor Ahora quieres volver Ya es muy tarde Lo nuestro se terminó Déjame ser feliz Ahora quieres volver Ya es muy tarde Lo nuestro se terminó Déjame ser feliz Y aunque tanto te amaba Te entregué todo mi amor No te importaba mi dolor A ti un día la pagarás Falsa mujer De mi corazón Nace esta canción Ten y chanta El encantador de mi inspiración Te entregué todo mi amor Porque te amaba de verdad No imaginé que tú mentías Diciendo que me amabas Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Porque te amaba de verdad No imaginé que tú mentías Diciendo que me amabas En el cielo Alejandra Chanca Siempre con tu bendición mamá Te engaño me lastimó Te engaño me lastimó Por culpa de tu traición Nunca pensaste en mi amor Nunca pensaste en mi cariño Te fuiste con otro amor En San Ignacio En San Ignacio Ya es muy tarde Ya es muy tarde Lo nuestro se terminó Déjame ser feliz Déjame ser feliz Ahora quieres volver Ya es muy tarde Lo nuestro se terminó Déjame ser feliz En San Ignacio 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 En San Ignacio